Es muy fácil decir soy tu amigo cuando la vida es radiante y clara y la prueba de ello se encuentra únicamente cuando tenemos cargas para sobrellevar Si, la linda, decimos amigo cuando un sol radiante nos alumbra porque cuando los caminos son blancos como la nieve, nuestra necesidad de ello es poca Vamos a dejar esa palabra para cuando estemos caminando en los días Tal vez se vuelven necios, tal vez el miedo los entierre Quizás no hay nadie en la tierra que lo haga como yo Porque yo solo la pago porque yo la hago solo Por más que vengan contra mi todos, por mi se largan a la mierda Y no me importa quien gane o quien pierda Yo, peleo por mi, doy la vida por mi persona Sé muy bien que no perdono a quien traiciona Maldigo aquel que me traiciona Y lo más seguro la muerte lo desploma Camino calle arriba, calle abajo dando vueltas Viviendo como quiero yo, en cambio quien quiere vivir dentro de lo que hoy Llamo mi vida, si entra no encontrarás salida Yo no perdonaré traiciones, al diablo sus fucking emociones Yo soy quien da la cara por mi, yo soy quien da feeling al beat Nadie me ha dado lo que tengo yo, más sé que sobrarán enemigos ¿Quién, quién bebe de la traición? Después que no sea contra mi, por mi se van al diablo Yo dormí llano, quien esté cercano Con su arma en mano, tírese a lo llano De hombre a hombre, mano a mano Un hombre no se hace matando, un hombre se hace peleando Y yo, peleo por mi, doy la vida por mi persona Sé muy bien que no perdono a quien traiciona Maldigo aquel que me traiciona Y lo más seguro la muerte lo desploma Yo no, perdonaré traiciones Al diablo sus fucking emociones Yo soy quien da la cara por su arma en mano Tírese a lo llano, de hombre a hombre, mano a mano Un hombre no se hace matando, un hombre se hace peleando Y yo, peleo por mi, doy la vida por mi persona Sé muy bien que no perdono a quien traiciona Maldigo aquel que me traiciona Y lo más seguro la muerte lo desploma Yo no, perdonaré traiciones Al diablo sus fucking emociones Yo soy quien da la cara por mi Yo soy quien da feeling al beat Nadie me ha dado lo que tengo yo Más sé que sobrarán enemigos ¿Quién, quién? Bebe de la traición Después que no sea contra mí Por mí se van al diablo Yo dormí llano Quien esté cercano Con su arma en mano Dirección o llano De hombre a hombre, mano a mano Un hombre no se hace matando, un hombre se hace peleando Y yo, peleo por mi, doy la vida por mi persona Sé muy bien que no perdono a quien traiciona Maldigo aquel que me traiciona Y lo más seguro la muerte lo desploma Tal vez se vuelven deseos Tal vez el miedo los entierra Quizás no hay nadie en la tierra Que lo haga como yo No Tal vez se vuelven deseos Tal vez el miedo los entierra Quizás no hay nadie en la tierra Que lo haga como yo Como yo E introdúceme en tu propio mundo No importa cuán profundo Y verás como te mato en un segundo Abril y cerrar de un ojo Ese es el tiempo que yo escojo Para quitarte la vida me antojo Formo parte de tu hipocresía De tu tonta fantasía De querer la fama que ahora es mía Me tienes loco Con la labia estúpida que de a poco Mejor estoy si mueren Tal vez se vuelven deseos Tal vez el miedo los entierra Quizás no hay nadie en la tierra Que lo haga como yo Como yo Tal vez se vuelven deseos Tal vez el miedo los entierra Quizás no hay nadie en la tierra Que lo haga como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo